¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ja! ¡Suénalo! 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 Cuando llegué yo Me miraste y lo noté Yo ya voy para allá Con tu fin y mi esposa Y un pasito aquí Y un pasito allá Tu manito aquí Tu manito allá Vuela aquí, vuela allá Uy, ay, taquiti, 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 ta Taquiti, 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 ta Muévela aquí, muévela allá Muévela aquí, muévela allá Muévela aquí, muévela allá Muévela aquí, muévela allá Muévela allá, muévela allá Cuando llegué yo, me miraste y lo noté Yo ya voy pa' allá, con tu feeling explote Y un pasito aquí, y un pasito allá Tu manito aquí, y mi manito allá Hoy se da, hoy se da, tú lo sabes, claro está Baila así, baila así, baila así Hoy se da, hoy se da, tú lo sabes, claro está Baila así, baila así Uy, ay, taquiti, 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 ta Taquiti, 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 ta Taquiti, 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 ta Baila aquí, baila allá Baila allá, baila allá Baila aquí, baila allá Baila allá, baila allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.